22 horas con 7 minutos, nosotros seguimos en el programa y la verdad vamos a tocar un tema que lo consideramos muy importante. Vamos a volver a la coyuntura a este tema complicado con relación a la demanda que tiene la Universidad Pública del Alto. Después de los incidentes del pasado jueves, esto ha significado una convocatoria que ha realizado el Ministerio de Economías para este miércoles, lo ha ratificado el gobierno a través también de la nueva invitación para las 3 de la tarde. Y que se empiece a hablar del tema del presupuesto, pero cuál es la situación que tiene, cuáles son los números, qué es lo que está pasando con la Universidad Pública del Alto. Estamos hoy con el señor Omar Yucra, el director de presupuesto del Ministerio de Economía y es un gusto que nos acompañe. Omar, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gabriela, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Avillala. Mire, vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para conocer en detalle algunos datos que de repente nosotros no los estamos poniendo en el contexto adecuado. La OPA demanda mayor presupuesto. Eso es lo que dice. Necesitamos mayor presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene la Universidad Pública del Alto con relación al resto? Bueno, la Universidad Pública del Alto, al igual que el resto de las universidades públicas que tenemos en el país en el marco del sistema universitario, han venido recibiendo mayores recursos en el marco de las políticas que hemos desarrollado como gobierno. Y concretamente, en el caso de la OPA, para darte unos datos, el 2005 la OPA tenía solamente 23 millones de bolivianos. El año pasado, la OPA ha recibido un total de 269 millones de bolivianos. Si comparamos con la gestión 2016, representa alrededor de un 13,5% más de recursos. 23, retremos, el 2005. 23 millones. Y el año pasado, 269 millones de bolivianos. Y lo que ha ido subiendo. Eso es lo que se ha incrementado en términos de lo que son las transferencias por coparticipación tributaria, IDH, etc. Todo lo que reciben el resto de las universidades también. Adicionalmente a esto, Gabriela, si me permites, la OPA también, al igual que el resto de las universidades, no ejecutan al 100% sus recursos. En este marco, en este momento, la OPA tiene alrededor de 173 millones en saldos de cuentas fiscales que pueden ser utilizados. Algunos dirigentes de la OPA han dicho que no se tienen estos recursos y que están comprometidos. Sin embargo, si vemos el comportamiento de saldos de caja y bancos, solamente entre la gestión 2017 y los primeros meses que tenemos de la gestión, estos han crecido en 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que al margen del presupuesto que tiene la OPA programado para la gestión 2018, tiene adicionalmente estos recursos para poder utilizarlos. Paradójicamente, llama la atención, y esto nosotros lo hemos manifestado técnicamente en diferentes reuniones a la OPA, de que tienen que ver la posibilidad de reorganizar. Porque hemos visto algunos temas que nos parecen un tanto paradójicos. Mientras suben los recursos, ellos dicen, no tenemos recursos. Pero, si revisamos la parte administrativa, vemos que en 2006 ellos tenían alrededor de 40 administrativos. Y hasta el año pasado tenían 733, es decir, un incremento del 433%, solamente en administrativos. Personal administrativo, estamos hablando de secretarias. Secretarias, ese tipo de cosas. En el caso de docentes, la OPA tiene en este momento el mayor número de docentes de todo el sistema. ¿Con relación a la población estudiante? Con relación a la población estudiante. Tiene alrededor de 2.664. Pero, aquí está lo paradójico. Mientras han subido tanto el personal administrativo como el personal docente, que puede ser válido desde un punto de vista académico, sin embargo, en el caso de los titulados no sucede lo mismo. El OPA está en los últimos lugares en lo que corresponde a la titulación de los profesionales. Es decir, estamos incrementando burocracia, pero no estamos acompañando con titulación de... ¿Cuál es ese dato de la titulación? 5.606 estudiantes se han titulado entre 2008 y 2016. Muy por debajo de lo que es Universidad René Moreno, San Simón, UMS, etc. La mayor parte de las universidades. Ellos están... En la cola, prácticamente, ¿no? ¿Qué lectura nos da esto? Como decía, mientras se han incrementado los recursos, vemos que no está acompañado de políticas estudiantiles que permitan la titulación de esto. Entonces, nosotros hemos propuesto a la OPA de que se haga una reorganización. Sin embargo, justamente en estos días ha pasado lo que todo el mundo ya conoce. Y pese a ello, nosotros como Ministerio de Economía hemos convocado a la OPA para el día de mañana a las 3 de la tarde para poder sentarnos y dialogar y revisar todos estos temas con toda la amplitud que nos caracteriza. Bueno, sobre estos puntos, si me permites ir entendiendo la magnitud. Tenemos un presupuesto que ha ido creciendo en los últimos años. Presupuesto que viene por comparticipación, IDH y todo aquello. Tenemos la cantidad de docentes que también se ha ido incrementando, personal administrativo que se ha ido incrementando. Estamos en ese escenario. Así es. Ya. Y sobre ello, la titulación de los estudiantes. Porque, ¿cuál es la esencia de una universidad? Después, tener la cantidad de estudiantes de población estudiantil y los mismos que vayan titulando. ¿Esta es la mínima? Esa es la que llega a los 5 mil, que me decía. Exactamente, ¿no? Está en la cola del resto de las universidades a nivel nacional. Entonces, eso es lo que nos llamaba la atención. No, no está yendo acompañado. Tendríamos que tener una mayor cantidad. Correcto. En realidad, deberíamos, si sube el número de docentes, debería estar también acompañado de más titulados. Por lo menos, eso nos dice la correlación en cuanto a lo que es la parte de educación superior. ¿Cómo se está yendo entonces el tema del presupuesto? ¿Por qué más presupuesto? Ya han tenido reuniones previas, sabemos. Entonces, por esa lectura. Precisamente, el pagar más administrativos, el pagar más docentes, implica que la composición de sueldos y salarios de todo el presupuesto que maneja la OPEA se hace cada vez más grande. ¿Cuánto se destina en porcentajes? ¿Tiene ese dato? Bueno, en este momento no lo tengo ese dato, pero, como les decía, en este momento la situación que tiene la OPEA radica en que no está siguiendo la línea de poder conseguir o titular más universitarios. Y por el contrario, estamos generando más burocracia en cuanto a más docentes, más administrativos. ¿Qué ustedes, como ministerio, van a explicar? Me refiero a qué. Si decimos necesitamos mayor presupuesto, el presupuesto que tenemos es simplemente para infraestructura, el presupuesto es de encaje bancos, existe dinero, estas no están congeladas, ¿sí las pueden utilizar? Así es. Lo que ellos han hecho referencia es a una cuenta, que es una cuenta de reserva de recursos IDH que alcanza alrededor de los 222 millones de bolivianos, que ellos lo pueden disponer una vez que presenten al CUV, que es el ente matriz del sistema universitario, el número de estudiantes. Y una vez sea certificado ese número de estudiantes, ellos pueden utilizar estos 222 millones. Estos 222 millones pueden utilizar en equipamiento, en una serie de cosas que está autorizado en decreto supremo, pero hasta ahora no lo hacen tampoco. Me reitero, por favor, este aspecto. ¿Estamos hablando que no pueden utilizar estos recursos? Sí. Hay un componente que se denomina cuenta de reserva. Esta cuenta de reserva alcanza más o menos a los 222 millones. Eso se activa una vez que ellos presenten una certificación del número de estudiantes que tienen como universidad. Tendría que presentarlos por los 46 mil, más o menos. Sí, así es. Sin embargo, fuera de eso, hay otros 173 millones de bolivianos que están en este momento en sus cuentas y que pueden disponerlos. Entonces, son recursos que más allá de lo que está presupuestado, programado para esta gestión, pueden disponer de esos recursos adicionalmente. ¿No están comprometidos? No están comprometidos. ¿En qué podrían disponer este tipo de recursos? Estos 173 millones. Los 173 en todo lo que ellos necesiten, sueldos y salarios, gastos de funcionamiento, becas, todo lo que requiere la universidad. Sí, eso está comprometido. Así es. Para entender los gastos, los ingresos de una universidad pública. Sabemos que tiene su autonomía dentro de su proceso de fiscalización y bueno, eso ya lo vemos en otra instancia. Sin embargo, para entender los ingresos que tiene una universidad, si nos pudiera explicar. Bueno, los ingresos que perciben en realidad todo el sistema universitario se nutren principalmente de lo que es la coparticipación tributaria, el impuesto directo a los hidrocarburos y las subvenciones que hace el Tesoro General de la Nación de manera ordinaria y de manera extraordinaria. Por ejemplo, ¿qué subvenciones? Nosotros generalmente, justamente cada gestión, el sistema universitario presenta una demanda de todo lo que requiere y nosotros como el Ministerio de Economía analizamos tanto ingresos como gastos que tienen las universidades y en función a eso vemos cuáles son las necesidades. Si las necesidades están dentro de los parámetros que nosotros hemos evaluado, pues nosotros damos unos recursos adicionales que provienen directamente del Tesoro General de la Nación en el marco de lo que dice la misma Constitución. Entonces, con esto nosotros ayudamos a mejorar las condiciones que tienen las universidades al margen de lo que ya reciben por coparticipación tributaria e impuesto directo a los hidrocarburos. ¿Y este monto es evaluado por gestión? O sea, depende de cuál es la, qué sé yo, varía de acuerdo de una universidad a otra de acuerdo a la situación que está atravesando. Precisamente es lo que te decía. Una vez que nos llega la demanda del sistema universitario, nosotros evaluamos universidad por universidad. Entonces, cada año nosotros llegamos a unos acuerdos con cada una de las universidades en función a las necesidades que tengan. En este caso, con la OPEA estaba previsto eso. Sin embargo, la demanda oficial por parte del sistema universitario no ha llegado al Ministerio de Economía. Y por el contrario, han iniciado lo que hemos visto, el tema de marchas y demás. ¿La demanda no se conoció en el Ministerio de Economía? Hasta ahora no ha llegado. No ha llegado esa demanda que todos los años hacen como un sistema universitario. O sea, la demanda que estaría pidiendo directamente el Tesoro General de la Nación. Necesitamos que nos subvencionen en estos aspectos. Necesitamos este monto. Eso nunca llegó. Así es. ¿Cómo están los sueldos, los salarios, el nivel salarial de la OPEA, por ejemplo? Bueno, eso depende de cada universidad en el marco de su autonomía. Ellos definen el monto a pagar a cada docente dependiendo si es medio tiempo o tiempo completo. Pero te puedo decir que los sueldos de los docentes a tiempo completo no son nada despreciables. En promedio están por encima de los 20 mil bolivianos. Un sueldo de tiempo completo de un docente. ¿Tiempo completo estamos hablando de 8 horas? Así es. Que esté todo el día en la universidad. Bueno, básicamente tendría que estar haciendo investigación, haciendo documentos, ese tipo de cosas. ¿De canos, rectores? Están más o menos por ese promedio. 20 mil. Es un buen sueldo. Muy bien. ¿La reunión está ratificada para este miércoles? Sí. Nosotros como Ministerio de Economía, desde un inicio hemos convocado a la gente de la OPEA y lo volvemos a hacer para el día de mañana a las 3 de la tarde. Está prevista la reunión en el despacho del ministro Guillén. Y pues invitarlos nuevamente para que podamos avanzar en este tema y encontrar una solución. Quiero agradecerle. Me ha sido un gusto que nos acompañe estos minutos. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias Gabriel y un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias. 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 Gracias.